Recientemente se conoció a través de las redes sociales que habitantes de una comunidad de Ciudad Darío asesinaron a un ocelote porque supuestamente se comían los animales que criaban en sus patios. Para Marvin Torres del Centro de Investigación, Capacitación y Formación Ambiental del Movimiento de Jóvenes Ambientalista afirma que esta situación se debe a la pérdida de las áreas naturales del corredor seco que ha ocasionado que los animales silvestres se acerquen más a las ciudades. Esta es una situación bien compleja que se repite muchas veces, hoy fue noticia pero muchas veces pasa sin ser noticia, cuando la biodiversidad, las especies silvestres pegan con los poblados, ¿verdad? Entonces es algo más cotidiano de lo que podemos creer, yo pienso, ¿verdad? Hay que ser empático, ¿verdad? Yo puedo venir aquí con una posición bien cómoda desde mi casa, desde Managua, desde mi comodidad y decir este, ah, por decirte el animalito, que estoy en contra de que lo hayan matado. Quiero dejar muy en claro, no estoy a favor, pero también hay que pensar lo que pensó la persona de que ya ese animal ya había llegado varias veces, de acuerdo a lo que él dice, ¿verdad? Estamos diciendo de acuerdo a lo que él dice, ¿verdad? Ignoramos detalles, donde él dice que eso fue lo que lo llevó a matar al animal. Ahí, más que buscar culpables, hay que darse cuenta de que la pérdida de las áreas naturales en la zona del corredor seco, como ciudadanos, está empujando a que las especies silvestres se acerquen más a los poblados. Y ese es el gran problema, la pérdida de áreas naturales. Y en el corredor seco, todos sabemos que la principal causa son los incendios, porque no dejan que los bosques se regeneren. Y los incendios aquí se deben a que la gente está comprando garrobos, cuzucos, animales silvestres, más en esa zona, que casualmente, para que sepan, eso no es muy largo, del kilómetro 68, donde se pone la gente a vender lora, garrobos y cuzucos. Entonces, casualmente, es en esa zona donde ocurrió lo del tigrillo, lo de los celotes, por lo tanto, es un ocelote. Y eso nos indica que mientras no se solucionan esos problemas, las áreas naturales se van a seguir degradando y los animales se van a seguir acercando a los poblados. Torres manifestó que estos tipos de delitos sí pueden ser objetos de pena. La biodiversidad está como patrimonio ahora y está como delito penal, los delitos ambientales ahora son delitos penales. Acuérdense que hubo esa modificación a la ley. Entonces, si pudiera ser objeto de pena, aquí veo un conflicto que nos debería llevar a repensar el manejo de las áreas naturales. Cuando digo áreas naturales, no me refiero a áreas protegidas únicamente. Todas tienen gran valor. Áreas protegidas y no protegidas tienen un gran valor. Repensar qué hay que hacer cuando hay esta destrucción de las áreas, porque los animales van a buscar comida. Y si él ya encuentra, qué fácil, entrar un gallinero, sepa lo que va a estar llegando siempre. El animal va a buscarlo fácil. Noticias 12, Darlene Tellez.